Salen de la zona de Ascari, van rumbo al frenaje de los Mixto, va Arduzzo, pero Carapino inteligente se lo hace pegadito en la cuerda, se tiró Pernia, se tiró Pernia, doblará, doblará para afuera, para afuera Pernia, espectacular Pernia, segundo, pelea con Arduzzo, no le afloja al Facu, segundo Pernia, en la vigorita, un maestro Pernia para hacer esa maniobra. Salen de la zona de Ascari